Corazones Me miraron dibujando Es que estoy enamorado Dijeron en mi salón Con dos nombres Otras con las iniciales Y había otros que tenían Esa letra de tú y yo En mi casa Mis padres me regañaron Mis libretas revisaron Me pedían explicación Creo que estoy enamorado Nunca antes me había pasado Pero ahora sí estoy seguro Que es un amor Se miraron Con la sonrisa en los labios A mi lado se sentaron Y mi madre comenzó Me contaba Esto es que te está pasando Hace diecisiete años También ya no sucedió Sin problemas Continuaba aquel romance Pues mis padres comprendieron Yo expliqué mi situación Creo que estoy enamorado Nunca antes me había pasado Pero ahora sí estoy seguro Que es un amor Música 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 Gracias por ver el video.